¡Viva los jefes corruptos del cuerpo! ¡Vuera, vuela, vuela! ¡Viva la Unión Sindical Obrera! ¡Viva, viva, viva! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta siempre! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta siempre! ¡Esta lucha la ganamos! ¡Cueste lo que cueste, dure lo que dure! Compañeras y compañeros de la base UADFOR en todo el país, afiliados a la gloriosa y combativa Unión Sindical Obrera, reciban fraternal saludo desde la mesa de negociación. Hoy acudimos al encuentro con la administración de la empresa en el marco de la etapa de prórroga. Lamentamos informarles que la actitud de la empresa no es positiva frente a la respuesta que nos han entregado del justo y legítimo pliego de peticiones construido por ustedes. En virtud de esa situación, nos permitimos orientar tareas sindicales para incrementar la presión adicionales a las tareas que ya hemos orientado en los días anteriores. Estas tareas son, primero, no vamos a laborar en pozo más allá de las horas permitidas por la ley, es decir, 10 horas. Segundo, vamos a desarrollar las labores con todo el rigor técnico y vamos a desarrollar adicionalmente reuniones, mítines y suspensiones introspectivas de la jornada laboral dentro de las bases y en los pozos de trabajo. Tercero, no vamos a laborar horas extras, dominicales y festivos, en las bases en todo el país. ¡Viva la gloriosa y siempre combativa Unión Sindical Obrera! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestro justo pliego de peticiones! ¡Viva! 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 ¡Viva la justa lucha de los trabajadores de Well for Colombia! ¡Viva! 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 ¡Si no hay solución, ¡no hay producción! ¡Si no hay solución, ¡no hay producción! ¡Unión Sindical Obrera! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!